Entre luces, árboles de Navidad y altares de la Virgen María, las familias nicaragüenses visitan la avenida de Bolívar a Chávez, en el inicio de las fiestas decembrinas. Está muy lindo, muy precioso. ¿Y qué le parece que las familias pueden disfrutar? Ah, sí, claro. Está muy organizado todo. Hay mucha seguridad. Sí, muy bonito. Pueden venir a disfrutar de este ambiente que está muy bonito. Sí, en familia, ¿verdad? Está muy bonito. ¿Para qué? Sí. Hasta estoy tomando fotitos y hacer más o menos un pequeño video también. Pueden venir a admirar los altares tan hermosos. Ahí están sus mallas de protección. Están los policías. Los vehículos están pasando moderadamente lentos. Dan sus pases para que se quieran cruzar también. Y están los bomberos por cualquier cosa de emergencia que suceda también. El Paseo de los Estudiantes, Plaza de la Revolución y Plaza La Fe son los sitios perfectos para el disfrute de los mimados del hogar. Muy alegre para nuestra familia que aquí andamos divirtiéndonos, distrayéndonos. Es un lugar sano, alegre. Los niños se distraen. Nosotros como adultos de igual manera. Bueno, yo me siento contenta aquí. Me ando distrayendo. Hoy es mi día libre de trabajo. Un gobierno que nos apresa para divertirnos y traer a nuestras familias, a los niños. Ahorita este año que terminaron sus estudios y premiarlos porque salieron bien en clase. Entonces aquí andamos con la familia divirtiéndonos y paseando. Vengo de la costa caribe. Me encanta demasiado porque hay mucha diversión. Me encanta Managua. Es lindo. Hay decoraciones. Hay lucecitas. Me encanta. Durante esta época, la economía familiar se dinamiza a través de la oferta que realizan los emprendedores a precios accesibles. Pues los ha ido bastante bien. Han atado viniendo la gente. Hay bastante influencia. ¿Cuáles son los precios de los productos que venden? Ah, claro. Vendemos papita con pollo a 50, la papita con chorizo a 60, el pollo con papo 80 y 100. Varían los pies y varían a las piezas. Los que los visiten porque tenemos buen precio. Aparte de eso, de que tenemos actividades, tenemos bastante arreglado todo lo que es la plaza. Nuestro comandante los tiene bastante adornados para que los visiten. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, les informo, Ana Carmen Martínez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Seguí nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.